¡Vamos! ¡Vamos! ¡God! ¡Gol! ¡Dise Martínez! ¡ victoria! Honimo el horario ¡Golazo! a venir el centro viene el centro contra el área y esto Chávez cuarto de secuestro en el camino de Briones para García que nos tocamos de ese quilombo diciendo que no se la den a él directamente vamos hasta la noche gracias a Noto a un día de lo que nos pongo Briones a un día de lo que nos pongo a un día de lo que nos pongo una carrera de la deck para el arco riko ¡Es increíble! ¡No! Ojalá Martínez, remate de la fecha de Cristina ¡Viva! ¡Arco! ¡Chávez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bronte a Droglín! ¡Viva Florento y devoir lím 집! ¡Es ramo! ¡Gol! ¡Gol! De glasses pole, get ready! Verbate al arco, tabasto del nacional Albino Colem pastoral Un saludo de estar incorporado El ministro father Um... ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!